Ninguna vez has escuchado este sonido en tu cabeza Uy A este ruido se le llama tinnitus Y mira, puede tener demasiadas causas Pero hay una que es más importante A esto se le llama tinnitus punzatil Lo cual quiere decir que hay un paso irregular de la sangre Que cuando hay un paso irregular de la sangre Estamos hablando de cosas muy serias Las causas más comunes de esto son Aterosclerosis, aumento de la presión intracraniana Aumento de la frecuencia arterial E incluso tumores Y claramente, si una embarazada llega a escuchar esto Hay que ir a urgencias Antes de que te espantes Recuerda que solo el 5 al 10% de las tinnitus son punzatiles Las demás son de otra causa Así que, calma Al final del día, recuerda No tiene nada que ver si hablaron mal de ti Se te murió una neurona O algo malo va a pasar No tiene nada que ver